Estamos trabajando en nosotros implantar ese cribado, como digo, de las enfermedades relacionadas con el tabaco y además algo muy importante que va asociado con las unidades de deshabitación tabáquica porque aparte de diagnosticar pronto, tú tienes que educar a la población como con el tema del uso de las mascarillas en los hábitos saludables o no saludables.